Fracciones equivalentes. Equivalente significa que valen lo mismo. X igual y valente que vale. Entonces dos fracciones son equivalentes y representan la misma fracción. Me explico. Si yo tengo una pizza y la divido en dos partes y me como una parte, yo me he comido un medio de la pizza. Pero si la divido en cuatro partes y me como dos partes, dos cuartos es una fracción equivalente a esta. ¿Por qué? Porque me estoy comiendo la misma pizza. Si la divido en ocho partes, que es lo normal. ¿Con cuántas partes divide la pizza? Yo no la divido, yo la hago un décimo y la como así. No te rías. Si me como cuatro partes, tú fíjate que representan en el dibujo lo mismo aquí, que aquí, que aquí. Cuatro octavos. Entonces estas tres fracciones son equivalentes. Además, si haces las divisiones, uno partido dos, cero coma cinco. Dos entre cuatro. Cero coma cinco por cuatro, veinte. Cero coma cinco. Y cuatro entre ocho, ¿cuánto crees que va a dar? Estas fracciones que te he puesto son muy fáciles de ver. Pero, ¿y si te pongo estas dos fracciones? ¿Cómo sabes tú si son equivalentes? Esa es una manera. Sí, pero porque te has dado cuenta. Si no te das cuenta, ¿qué haces? Para que sea equivalente, si multiplico el numerador de la primera por el denominador de la segunda, que da cuarenta y ocho, Tiene que dar lo mismo que si multiplico el denominador de la primera por el número de la segunda. Oso por seis, ¿cuánto es? Cuarenta y ocho. ¿Dan lo mismo? Son equivalentes. Que no dan lo mismo, no son equivalentes. Por ejemplo, Cuatro décimos y doce treintavos, ¿son equivalentes o no? ¿Por qué? Porque si multiplico cuatro por tres me da doce, si multiplico diez por tres me da doce. José, ¿lo oiga cada uno? No. No, no, no. Si multiplicas, ¿qué? La fracción de cuatro décimos será uno. Cinco por tres me da doce treintavos. Porque te das cuenta. Y si te pongo... Vamos a ver, una que no te des cuenta. ¿Estás son equivalentes o no? Si, lo que te pongo... ¿Y estas dos son equivalentes o no? Vale. Otro ejercicio que te van a poner es este. Saca la X. ¿Cómo saca la X de ahí? Pues para sacar la X siempre se hace lo mismo. Los que están en cruz se multiplican y se divide porque está enfrente de la X. Entonces aquí X sería 2 por 6 partido 3. 4. Si te fijas, 4 sextos equivalente a 2 tercios. 2 por 6 es 12 y 3 por 4 es 12. ¿Vale? Te pueden pedir cualquiera de los números que hay ahí. Te pueden poner X partido 3 igual a 4 partido 6. Pues aquí sería estos dos. 3 por 4 partido 6, que es 2. ¿Vale? Te pueden poner... 2 partido X igual a 4 partido 6. Entonces la X sería 2 por 6 partido 4. Y te pueden poner 2 tercios igual a 4 partido X. Y aquí sería 3 por 4 partido 2. ¿Vale? Y ahora problemas. Houston, we cut up...